¡Oh la la la! ¡Oh la 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 la! ¡Oh la la la! ¡Vente, ya! ¡Unh! ¡Kalmín y a iscribidá! ¡N'allí nunca es sanata! ¡Kalmín y a iscribidá! ¡N'allí nunca es benita! ¡Exina el comita! ¡Otocha el tientica! ¡Genna que Dios quíllate! ¡Genna que se dedica! ¡Oh la la la! ¡Oh la la la! ¡Oh la la la! ¡Vente, ya! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Jéhuá!